Sus canciones le dan vida y personalidad a la naturaleza del ande peruano ¡Producciones musicales! ¡Los Aramitos! ¡Presenta nuevamente a todo el Perú! ¡A las hermanas Balomino! ¡Tú, las auténticas santiagueras de Mochocolpa! Besito me estás pidiendo, abrazo me estás pidiendo, en vez de darte un besito, patada te voy a dar En vez de darte un abrazo, patada te voy a dar Besito, dame un besito, santiaguera, ¿por qué te haces de rogar? ¿Por qué te haces de rogar? Dame un besito, dame un abracito, ¿dónde estás, santiaguera? Cuando no estoy a tu lado, cuando no estoy a tu lado, otra está coqueteando Eso es la pura verdad Con otra estás coqueteando, eso es la pura verdad ¿Por qué eres celosa? ¡Celosa, santiaguera, salerosa! Corazón solo es para ti ¡Ahora! ¡Todos vamos a bailar! ¡Todos! Mañana cuando yo muera, pasado cuando yo muera Andarás de brazo en brazo, eso es la otra verdad Andarás de brazo en brazo, eso es la otra verdad Y para la señora Rosa Y su esposo Juan Prosopio Con mucho cariño En Huancayo En todo el anchuroso Valle del Mandaro En la fiesta de San Diego ¡Eso! ¡Eso! Música Música Gracias por ver el video.